y aquí estamos y vamos a hacer otro regalito hola bienvenidos a un video mas bueno aquí estamos con y con eso bueno ahorita vamos a hacer como ven aquí tenemos todos regalitos que vamos a hacer jeffrey son tapas el lo esta diciendo que son son tapas no lo voy a botar porque si no se quiebra estas son tazas y estas que son muy bien eso mi amor bueno el dia de hoy no se invitaron a una inauguracion de una casa entonces como todo esto se necesita verdad entonces compramos tazas y unos vasos y comio un poquito mas este iba a comprar un cuadro y todo eso con los ojos parados un poquito mas hablando mas un poquito hace mas como asi? asi mas mas de que? mas no se escucha bien un poquito ah no se escucha bien vaya tu tienes que hablar mas fuerte un video mas y aqui estamos y vamos a hacer un video y aqui esta mi mami y aqui esta mi mami y noemi eso mi amor y gael y gaelito ajá noemi y gaelito eso si mi amor y somos asi? somos dos eso mi príncipe asi son la asi son los asi son los que el tio jason ajá cabal con ellos somos 5 porque esta este la mamá olga tia rosita tia rosita tia jason tu y yo 5 cabal no yo soy chiquita ajá y solo nosotros dos cuantos somos? enseña con los deditos eso eso ya sabe y es bien enseñar con los deditos bueno entonces vamos a empacar el regalo el tio jason es asi ajá y nosotros dos y tia jason ya somos 3 ajá entonces aqui tengo el papel ah me queria ah enseña los deditos no 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 y este es para el otro regalo ajá ajá van a quedar muy bonitos verdad voy a hacer una magia ajá una magia que magia va a ser esconder cual va a esconder el carrito el carrito nos va a hacer una magia entonces ahorita vamos a empezar a envolver papi y el tape aquí está yo pensé que tu lo veías y pues mami que mi amor tu yo hago el regalo y tu que vas a hacer hacer magia ajá ajá a ver que tu haces magia vas a hacer vos mira más mami mira no vaya a romper el papel yo estoy doliendo mira ya no jalen bueno entonces vamos a todavía no o ya 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 porque si no y ya nos tenemos que poner guapos verdad ya nos tenemos que avistar porque va a ser en la mañana nos dijeron a la invitación que a las 9 de la mañana pero como ya saben uno siempre llega tarde y pues nosotros pensamos irnos a las 10 está cerca está cerca de acá ¿dónde? ¿dónde? es allá cerca de la casa la tía Jessica ajá allá es allá van a hacer fiesta sí allá la par entonces ahí están ahorita sí están ¿quién? no 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 ella está allá en el jabalín los que están ahí son los dueños los dueños de la otra casa que está a la par los que nos invitaron a la fiesta no no chupa el papel si no se va a guardar todo espérate 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 déjame no mejor en serio sus juguetes mami ya se cansó ay Dios ya me quiero sentar mira va siéntese ahí mami mira mira mamita ¿tú lo desarmaste? no o si se cayó solito es que sos mentiroso espérate hay que traer ahí para que no se caiga vamos a ver pero yo no sé para qué lo sacaste ahí está ahí está ahí está ¿cómo se dice? gracias aquí vivamos un elefante ajá un elefante va a ir a la fiesta también no vamos a ir ¿no te vas a llevar a la fiesta? no estamos bien porque allá puedes jugar con tus lecitas y vamos a andar en el zoológico ay el zoológico ay papi de veras nunca hemos llevado al zoológico ayer solo a la granjita papi al zoológico he querido llevarlo pero como está más retirado mami yo no quiero este al tigre no me da miedo pero sí me da miedo no sí yo no quiero estos loros que tengo aquí a él le encantan al guacamay a todos esos pájaros así de colores bien bonitos mami mami él va a ser igual que yo porque a él mami 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 que tengo aquí todo rojo y aquí la cola este blanco blanco y aquí este te gustan los pajaritos de colores sí igual que a mí a mí me gustan también ya me está diciendo que compremos unos pajaritos unas palomas para que sean sus mascotas ¿no está fácil? cuando estemos allá en la casa otra cosa que quieren está necio ¿qué es otra cosa? ¿qué es lo que querés? ¿qué es lo que te compre? un todo lo que está aquí azul 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 aquí la cabeza también y también quieres peces de colores dijiste aquí también y aquí también mami yo quiero vender los peces también también para que los coman no esos no son esos no son para comer solo son para adorno mami el que son esos sí como vimos allá mami en la pecera bien bonitos los peces sí él dice yo quiero comprarme mami dice pero como no se puede cargar para ahí porque entonces ya cuando nos pasemos para nuestra casita y sí ahí sí vamos voy a estar feliz sí mi amor ya ven ahí va a estar muy feliz en tu casita en nuestra casita y con tus pescaditos sí mami mami escondí el carito para que no lo vean muy herida pero no para acomodarlo bien este es más sencillo que otros que he hecho digamos así como fueron los que dice el día del padre hay muchas personas están diciendo que quedó muy bonito y la verdad que sí yo creo que este ya es más más sencillito verdad que bueno ya no lo vea aquí mami mami solo así pero ya así ya se ve bonito y su mojita ya listo y nos vamos a a bañar a alistarnos porque si no vamos a ir a alistarnos mira ya la arreglaré de un lado aquí está aquí está aquí aquí ya ahí ya está listo aquí hay que lo rompen ah sí cuando ella lo atrapa este un señor ya terminé de empacar los regalos ahorita solo le voy a poner la moñita ahí estamos la moñita la moñita creo que jefren ya me dejó solita aquí ahorita se fue a jugar un rato dice mami ya se lo voy a jugar ya me cansé dice patojito madre y ya está ahí el otro regalo ah no alguien se mira un poquito ahorita se lo voy a mostrar miren así está como quedó este ajá que no se callas todo si no pedazos van a llegar los vasos y las tazas ahí están uno de mi mamá y uno mío entonces vamos a llevar un regalo cada uno mis abuelitos también fueron invitados ellos creo que ya se fueron como ellos si son puntuales ellos ya se fueron ahora nosotros todavía no ahorita los vamos a empezar a listar con jefren y luego vamos a grabar otro video digo yo para que ustedes vean ahí a jefren siempre gracias siempre por el apoyo por el aprecio que nos brindan y gracias por apoyarnos en nuestros canales primero adiós yo voy a continuar sola en mi canal espero que me sigan apoyando ahí y pues Jessica va a seguir en su canal ella me estuvo apoyando este tiempo pero ya más después entonces voy a seguir yo sola entonces vamos a dejar por acá este video saludos y bendiciones a todos y hasta la próxima adiós 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 adiós